Y no pide todo, oye, ¡cansa confiar! ¡Dale, playa! Que no quiere montar, el piche rolet Que no quiere montar, el piche rolet ¡Oye, mi chichi! ¡Chi, chi, chi, chi! Como te gustó el picholota, el piche rolet ¡Chi, chi, chi! Como te gustó el picholota, el piche rolet ¡Chi, chi, chi, chi! Que no quiere montar, el piche rolet ¡Chi, chi, chi, chi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!